muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a chrono trigger y estamos en el palacio del océano en lo más vamos a lo más profundo del palacio del océano en donde está llevando a cabo el despertar de la voz y hemos venido ahí a tratar de detener a la reina en su intento en su intento por despertarlo y sin más que decir vamos a seguir bueno voy a usar relámpago 2 aclaran me ha sellado la técnica ese mago puede llegar a ser a fastidiar bastante el scooter solo le hace daño de luz si lo sé por pero parece que robó va a caer no puedo usar por desgracia no puedo usar vida porque debido a la al sellamiento creo que ataque al equivocado y listo hemos curado ese mago puede ser un fastidio porque bloquea las técnicas pero voy a usar el turno de marley para quitarle esa amnesia y pero no va es el momento de la venganza debería haber usado debería haber atacado al mago primero pero bueno no pasa nada ya hemos gastado un revivir pero no aumenta nivel marley aumenta nivel y es el momento de cambiar por ahí lo que es el momento de la venganza y listo y ahora sí vamos a usted a utilizar corte de halcón y robo bueno corte de halcón uno menos bueno dos menos tres menos vamos a usar cohete atómico vamos peleando el ascensor a contraataca técnicas múltiples corte de halcón y falle bueno vamos a atacar sin más uno menos y listo ya vemos que esos enemigos contra atacan ataques múltiples robo aumenta el nivel y por aprende puño uzi sacudida bestia bueno vamos a bueno no creo vamos a usar el relámpago y aclaró se me acabó el maná claro y listo ahora sí el escuder fuera y acabó con crono vamos a utilizar aclaró el sello una pena que crono estuviera aturdido y ganamos ahí le aumenta el nivel y bueno lo mejor será atacar con un ataque individual o con una técnica dual que involucra el relámpago como el boteo voraz mientras que robo ataca al resto aunque debería usar debería estrenar el uzi o el rayo curar que se me había olvidado se me había olvidado que crono estaba mal de vida me confié demasiado bueno robo llegó el momento del giro láser y ya entendí a estos bichos rojos si les afecta la oscuridad y antes de que empiece a sellar las técnicas bueno robo no da igual me quedo que bueno no pasa nada al menos nos quitamos de encima al mago que puede sellar las técnicas veamos esta vez si logramos salir airosos ahora sí la prueba final voy a usar corte halcón sencillo ya que es una técnica de daño bueno voy a usar el puño uzi a probar el puño uzi a ver que tal va no está mal corte halcón ahora vamos a sacarlo a golpe limpio así que aguanta bastante este no sé un ataque de magia para evitar los contraataques hay la prendecoletazo tenga triple tornado bueno una pena que ya no se pueda utilizar de momento y bueno ya hemos pasado por los ascensores lo cual es el momento de cambiar voy a ver en cuanto a sí y acomode bien perfecto ahora sí sigamos adelante esa batalla del ascensor sí que fue dura fue dura con ganas voy a hacer una técnica individual y listo al vigía azul digo al vigía rojo solamente le causa bueno pues sí eso fue muy fácil y fue pura casualidad el trío el trío que se enfrentó a yacra el trío que rescató a la reina lin bajamos la palanca me imagino que en el otro lado también hay una especie de interruptor comparado con el ascensor esto es sencillo esto es sencillo tal vez si a lo loco no es muy buena idea que digamos pero no aprende descarga y me imagino que ahí ya atiamos los interruptores las cuatro estatuas miran hacia se mira entre sí y se abre un camino me imagino que se abre la lava o se levanta un camino pues sí creo que se abre la lava y bueno hemos llegado hasta aquí y vamos a dejar el capítulo por ahí y otro día vamos a ir atrás la puerta vamos a ir por esa puerta muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscríbase si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego